Ok, estamos aquí en Fargo Nord de Cora. En la carretera para Fargo. Ah, en la carretera 94. Para Fargo. En Fargo. Pasando Fargo. Pasando Fargo. Adentro de Fargo. Adentro de Fargo. Y es un poquito de donde yo les puedo enseñar. Aquí es... Ajá. Y este... Pues como ven, hay un poco de viento. No sé si se alcanza a escuchar. Y aquí está bonita la temperatura. Un poco frío. Y un poco de viento. Pero está bien. 68 la temperatura. Pero no, está bien. Nomás el viento es el que está un poquito... Medio feyullo. Pero ahí la llevamos. Nos quedan tres horas y media para llegar a donde vamos. Al pueblito. Pero todo está muy bien. Estamos pasando muy bien. Y no hay mucho que ver. Pero... Pues ahí les estoy enseñando un poquito de donde vamos. Así se mira ahorita. Así. A ver cómo les gusta. Aquí voy con mi esposo. Mi hijo. Su novia. Y un vecino que se llama Chon. Que donde quiera nos acompaña. Y traemos a nuestro perro Max. Que nunca falta un Max. En cada filmación de alguien. Y... Es nuestro perro que va y nos acompaña a donde quiera, donde quiera que vayamos. Siempre andamos con las aventuras con nosotros, pescando, viajando. Lo traemos al pobre para arriba y para abajo. So. Bueno. Bueno. Es que si se pone... Si pones el café para afuera con la ventana y lo pones tomando para afuera y lo vas a decir. ¿Se van de acá o no? ¿Qué? Sí, ¿sabes? Mi hijo va a ir comentando. ¿Me alegre para acá? Oh, ya. Sí. Aquí sigo filmando. La vamos saliendo, saliendo, saliendo de aquí. Y es un poquito de los que les puedo enseñar. De aquí de Mordecora. Vamos. A ver cómo les gusta, pero yo creo que se ve igual que donde quiera. A ver qué más, qué opinan. Y díganos qué más videos quieren que... Donde quieren que filmen. O qué les gustaría ver. Para enseñarles un poquito de Mordecora. Más al rato pongo otro video. Del pueblo donde vamos a llegar. Donde vivimos. Y ahorita nomás es... Es el... Tres horas antes de llegar allá. Bueno, al ratito los veo. Tres horas antes de ver. Oh, y ya.